Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva revisión de un arma de Battlefield 4 En esta ocasión estamos con la AN-94, el último rifle de asalto Este rifle de asalto lo metieron gratis en Battlefield 4 Lo metieron ya después del juego, ya después de haber sacado todos los DLCs, lo metieron, ¿de acuerdo? El AN-94 fue diseñado con un potencial de reemplazo de los fusiles AK-74 Actualmente en servicio con las Fuerzas Armadas Rusas Y se encuentra en uso limitado, probablemente nunca llegue a ser de provisión general El AN-94, la AN-M modernizada, continúa siendo el fusil provisto a los rusos, ¿de acuerdo? Se empezó a fabricar en 1997 y sigue a estar presente Fabricada por Itzmats, que esa empresa creo recordar que era la de la AK-12 He diseñado en 1980 y se produce desde el 94 Pero el servicio ha estado desde el 97, como hemos dicho antes Con un peso de 3,85 kilos descargado, una longitud de 934 Con una munición de calibre, la modelo rusa De 5.45 por 39 milímetros del Pacto de Varsovia, creo que recordar Y el sistema de disparos por recarga accionada por KAS Una cadencia de disparos de 600 disparos por minuto en automático Y aquí viene la salvajada de 1800 disparos por minuto en modo de ráfagas ¿Cómo os quedáis? 1800 disparos por minuto, ¿de acuerdo? Con, pues a doble disparo En Battlefield creo que la tienen bajada 1200 No lo recuerdo bien, ¿vale? La cuestión es que las dos primeras balas de cada ráfaga Salen prácticamente una con la punta de la delante Entonces lo que hace es que esas dos balas salgan a una velocidad descomunal Tienen un autorretroceso, digamos, en el cañón Bastante curioso e interesante ¿De acuerdo? La cual la hace muy, muy bestia, la verdad Muy, muy, pero que muy bestia Yo realmente he flipado con esta arma La verdad he alucinado con este rifle de asalto ruso Y yo sé que, pues, no sé si creo que estaba en Battlefield 3 Pero seguro, seguro estaba en Black Ops 2 Y aquí la llevo con algunos accesorios Así, como diría alguno, un poco guarro Pero bueno, es TCT equipo Y es como llevo la mayoría de las armas La llevo con una óptica Cobra La mira láser El cañón siliceo PPS 4 El asa gruesa Y ya está ¿Vale? O sea, yo con eso una asa gruesa va bien El cañón pesado, bueno, se desvía un poquito Y la mira Cobra yo la cambiaría por una de punto rojo normal y corriente Por el simple hecho de que esas tres flechitas de la mira no me convencen demasiado ¿Vale? Y yendo a lo que es el juego Pues requisitos de bloqueo no tienen ninguno El daño es 24.5 O sea, no llega a los 25 puntos del daño Pero vamos, básicamente Hasta los 12.5 metros O sea, llega un poquito más De los 18 puntos del daño a los 60 metros O sea, tiene más alcance que el resto Una munición de 30 más 1 Y tres modo disparo En semi, ráfagas de dos disparos Y en automático Lo cual hace que la cadencia de disparo en automático Siga siendo la de la medida real De distintos disparos por minuto Y la cadencia en ráfaga Es de 1200 Normalmente nunca llegaremos porque nunca somos Nunca ¿Vale? Pero normalmente no solemos llegar a A esos 1200 disparos Así que más o menos Efectivos que conseguiremos hacer nosotros Serían como unos 1000 Lo siento Lo siento es que tengo la nariz como taponada Muy seca Como unos 1000 disparos por minuto Y así le conseguiremos sacar bastante potencial La verdad En ráfagas La cuestión es que la munición Nos vaya bastante más rápido Mi recomendación es ir en automático Y ya en disparos a larga distancia A ráfagas Básicamente para poder alcanzar objetivos Con dos balas Impactar dos balas Pues eso Si los pillamos dentro de los 60 metros Pues 18 puntos del daño Por cada bala Le pegamos una buena aguantada Si le damos las dos balas O sea Ya os aviso que Eso le puede hacer bastante daño Y le puede hacer Buen Buena distorsión al Al enemigo Y fastidiarle bastante No es una gran partida La que tenemos de fondo La verdad No es para nada una buena partida Porque no me sale demasiado bien Así que no os esperéis Que Que sea algo Wow Tan espectacular Ni nada de eso Si no Pues eso De nada Eso luego para entretenernos un poquito Y poquito más O sea que no tiene mucho más La verdad Madre mía Como me gusta esta arma El problema yo la veo Yo veo que es mejor Muchísimo mejor La de Black Ops 2 Que la de Que la de Black Ops 3-4 Mucho mejor arma Y además el modelado 3D me gusta más Que es un tanto extraño Porque si la veis El modelado 3D Será que realmente sea más realista Tiene el cargador más ladeado Hacia un lado O sea Hacia el lado derecho El cargador sobresale más en ese lado Y como que se va para allá Es medio curvo En un ángulo de 45 grados casi Es extraña esta arma Pero Realmente funcional Los rusos cuando Hacen cosas de estas Son muy baratas Y muy funcionales O sea Es lo que les decían los rusos La K-12 Era muy barata Y era muy letal La K-12 La K-94 La PPSH Todas sus armas Son realmente letales Y de bajo coste Por lo que las hacen Armas bastante Bastante buenas Y letales Así las Dejan bastante bien La verdad No dejan No dejan ninguna Que desear A cualquier otro fabricante De armas Parece que sabe bien Lo que hace Sustituyendo Algunas armas Así que Bueno No ha estado nada mal Yo creo que Me ha entretenido Me ha costado sacarme el vídeo Tengo que decir Me ha costado bastante Así que La cuestión es que Ya la semana que viene Nos entramos En otro mundo Totalmente diferente Vamos a ir A otra gama de armas Bastante diferente A la que hemos visto Hasta ahora Pero bien he decidido Hacer la primera versión Que tenemos Una clase Lo podemos coger En Battlefield Que es el médico Que es asalto Su arma Principal Básica Por así decirlo Que se puede tener Algunas cosas más Ficaos aquí En el enemigo Que me he pasado Hola No sé si lo he clavado Pero vamos Hola Me ha quedado bastante bien Ahí Vale Sí Ya Y Ostras Pues Ahora volvamos Con el ingeniero Los ingenieros Tienen armas De corto alcance Fusiles Con altas cadencias Y eso ya Llega bastante menos Y vaya Digamos Se puede jugar Un poco más a gusto El arma Vas a ser Tecete equipo Porque el arma Te deja moverte más Al ser más compacta La cadencia de disparo Para corta distancia A lo mejor Aunque el daño sea menor Pero la cadencia de disparo A lo mejor Lo que voy a sufrir Va a ser con Con AEK 971 Con las famas Alguno que tenga Buena puntería Con un bulto Cosas así Voy a sufrir bastante Un 4-16 metido por la espalda Esas armas Suzan muchísimo Entonces Vamos a ir a partir De ahí El 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 lunes Volveremos a Battlefield Con Estos Vídeos de armas Con estas revisiones De armas Y yo creo que Vamos a ir bastante bien Luego ya cuando Llegamos a A ciertas armas Que ya digamos Lo pueden usar todos Por ejemplo Las carabines Las escopetas Y los Reversos de TD Lo vamos a ir Uno Cada día uno Pero Cada Trasto de esos Vamos a meter En un Uno con asalto Otro con ingeniero Otro con apoyo Y otro con reconocimiento Así Variamos un poco Las clases Por ejemplo No voy a estar todo el día Ahí curándome Como con médico Tampoco voy a estar Todo el día Podiendo darme Munición Para poder Estar lo que es En locker Ahí con Con munición A saco Entonces Va a estar Digamos más equilibrado Ahí llega la última baja No voy a llegar No voy a llegar A los otros Sin nada Espero que os haya gustado De verdad el vídeo Dejar un buen me gusta Un favorito Compartir el vídeo Recordarlo Compartir el vídeo Es muy importante Que el golpe le da Con los cascos Que así Oigo alguna cosilla Y no me empieza Digo Bueno Que el caso Espero que os haya gustado De verdad el vídeo Dejar vuestro me gusta Favoritos Compartir el vídeo Con vuestras amigas Amigas El perro Y nada Nos vemos mañana Amigas